Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y veis, estamos en una nueva serie, estamos en Gold Rush The Game. No sabía que este juego era basado en la serie barra documental, barra reality show del Discovery. Aquí en España se ve en el Discovery+, lo emiten en el Discovery+, incluso podría deciros hasta el horario. Y le cogí yo el gustillo, mira que yo no suelo ver la televisión, pero de estos días ahora con la cuarentena vi un par de capítulos, me moló. Y en Dplay, en el navegador de... bueno, navegador, en la página web de Discovery de España, por ejemplo, es Dplay. No sé si en otros países también se llamará así, en Latinoamérica, por ejemplo, también es Dplay. Pero podéis ver la serie completa, pero creo que si no me equivoco es que esta es desde la segunda temporada hasta la novena. Pero estaré yendo por ahí que hay ocho, míralo, ocho temporadas, así que es que le han puesto mal el orden. Que será seguramente desde la primera hasta la octava, y la octava será la última, no sé, yo he visto desde la dos a la nueve. Y me he tragado todas las temporadas ahora en esta cuarentena que hemos tenido. Bueno, si le doy a cargar la partida, tenemos aquí guardado un auto, sabe que he estado probando un poco el juego, el modo tutorial y demás, pero vamos a empezar una nueva partida para el canal. Me moló mucho a mí el programa este, el rollo de lo del oro, así que vamos a empezar una nueva partida. La voy a jugar en normal. Le vamos a decir que no, que nos saltamos el tutorial. Más que nada, según vayamos avanzando, lo que me ayudéis vosotros y demás, y no sé qué, ya iré también a la par haciendo en paralelo fuera de cámara un poco el tutorial por si hay alguna cosa que se me olvide o que no aprenda y demás. Por ahora, por ejemplo, utilizar una excavadora de estas, ya lo he hecho, pero soy nulísimo. Es que son un montón de botones, ¿eh? Que si pala para arriba, pala para abajo, brazo pequeño para arriba, brazo pequeño para abajo, la tapa de la pala por otro lado, el brazo grande por otro lado, bueno, bueno, bueno. Y luego aparte, que tengo como un dedo, o sea, perdón, un dedo, tengo un tique en la tecla E, que cada uno es por tres y saliéndome de los vehículos. Pero bueno, empezaremos desde abajo, empezaremos con las bateas, con un poquito de tierra, con un poquito de agua de regato y a ver qué va saliendo, ¿no? A ver si sacamos un poquito de oro y nos hacemos ricos. Existen dos formas de obtener información sobre nuestros sistemas en el juego. El primero es el diario, que puedes hacer abriendo tu mochila, que es en tabulador, que ya lo estoy mirando. El segundo es DigTube, nuestra biblioteca de películas sobre el juego. Toda la mecánica del juego se explica allí. Si encuentras algún aspecto no explicado, por favor, envíanos un mensaje atrás de cualquier red social disponible. Bueno, perfecto, le damos OK, que no me lo vuelve a mostrar. Mira, DigTube y demás, aprende a encontrar y usar un cable de acero. Volver. Vale, oferta por tiempo limitado. ¿Derocker dispone...? ¿Puedo ver las misiones...? ¿Aquí en diario, a lo mejor? ¿Acesorios...? No, en diario no, mapa del oro. Mira, podemos ver hasta las parcelas y todo, ¿o qué no? Esto lo tendremos que aprender a utilizar. ¿Esto de aquí qué significa? No significa nada. Vale, volver. Vale, estamos aquí. Misión, ¿qué tenemos de misión? Ir a la furgoneta, para ir empezando. Y si no me equivoco, habrá que ir a algún punto, a algún sitio. No me ha dado tiempo a leer lo de las misiones ahí arriba. ¿Enciende el motor? Ya, eso sí, sí que lo sé. Lo pasa, está viendo a ver si me salen el resto de misiones. A ver, entabulador otra vez. Que es... En vez de entabulador, en la M, es lo mismo. Papá del oro, DigTube... Vale, estamos aquí en la furgoneta, ¿y dónde tenemos que ir? ¿Al banco, a la gasolinera, o algo así? Bueno, aquí hay una caravana, posiblemente, como en el tutorial, esto sea donde... Bueno, aquí arriba tenemos otra. No sé, deducía yo que podríamos sacar de aquí oro, pero parece ser que hay varios sitios donde poder ir. A lo mejor tendríamos que ir, como en el tutorial, a alquilar un jugador camioneta, Frankenstein, escaladora grande, pequeña, camión bolquete, bulldozer, remolque grande, pequeña, bla, bla, bla. Vale, sin acción cerrada, sin acción abierta. Ojo, ojo, mira, por ejemplo. Área de la planta de lavado, que sería esta. Esta que viene así cerrada, ¿no? Con dos... ¿o no? Aquí eso es, mira, cerrada. Esa estaría cerrada. Esta de aquí abajo, cerrada también. En este lateral también, claro. Tendremos que alquilar alguna. Están todas cerradas ahora mismo. Habría que alquilar alguna para ir a empezar con el oro, ¿no? Vale, lo primero que vamos a hacer. Cuando estamos aquí, nos tendremos que ir entonces al banco a decir que queremos alquilar algún sitio, ¿no? Que el banco queda en esa otra dirección, así que tendremos que dar la vuelta a entrar a la camioneta. ¿Se podría cambiar, si no me equivoco? Eso es, la cámara de la camioneta. Vale, arrancamos. Lo primero, en la X. Quitamos el freno de mano. Se cae sola. Sí, sí. El icono historia parpeada en tu ventana. Eso significa que no pertenecerle cerca. Cuando me decresé ella, más rabia es parpeada el icono. Bueno, pues a deshacer esta opción, en cualquier momento os apuche de fuego. Vale, ok, ok. Al final vamos a tener un accidente. Vale, vamos a encender las luces, que se ve oscurillo esto. ¿Y dónde? ¿Cómo voy ahí a...? A ver, puedo el freno de mano. ¿Cómo voy al modo historia de la izquierda? Continuar, la repartida, menú principal, no. Hemos dicho entabulador, tampoco. Mostrar controles. A ver. Cámara, cámara, cámara de conducción, cámara de rotatoria, acelerador, freno y marcha atrás, género de total, maquina del siguiente, maquina del bloque diferencial, poco, freno de mano, motor, mochila, entabulador, ocultar controles. A ver, si esto es la mochila, a lo mejor en diario. Ah, vale, guía, esto es una guía. Vale, tableta, cómo usarla, para que maquinaria, tal. Vale. Mapas, vale, para ir a los diferentes... Mira, para hacer el viejo Arnold, Night Valley, Pink Valley, Rivertown. Para el tiempo, pido... Anda, que no tenemos que aprender nosotros. Bueno, yo de momento... Quita su mano. Voy a ir en dirección al pueblo. A ver si en el banco... Bueno, ya veréis por ahí algún loading, porque los FPS... No, esto está cerrado, por aquí no podemos ir. Bueno, no podemos ir por ahí, pero sí por aquí. Cámara, eso, es que podemos verla yo con el ratón, hombre. Dejamos ahí una fábrica, un edificio. Pues va a ser que por aquí no voy a poder ir. A ver si me lo propongo o no, se choca. Digo, si me lo propongo voy. Pues no. Vaya golpe que le voy dando. Lo que no estoy escuchando es el motor de las máquinas. Ajuste, sonido. Volumen de maquinaria, lo voy a subir más. Tendría que ir el motor del coche, ¿no? No, aplicar, volver. Vale, ya se escucha más. Y desde dentro también se oye un poquillo más. Incluso lo subiría un poco más, ¿eh? Ajuste, sonido. Sonido de las máquinas. Lo voy a poner entonces. Como he bajado mucho el volumen principal, por el sonido sobre todo de la música, voy a poner esto al 80, por ejemplo. Por ejemplo, el 85 y el volumen de IU algo parecido al 75. Bueno, parece que ya oigo un poquillo más el vehículo. Voy a poner esta cámara que me gusta más. Vale, si por aquí no podemos ir, ¿dónde tenemos que ir? Claro, porque en los tutoriales me aparecía una línea amarilla, así que se podía ver en el cielo, hacia donde tenía que ir. Mira, por aquí a la izquierda podemos ir hacia algún lado. A gastar combustible. ¿También estará cerrado? No, mira, por aquí parece como que está abierto. Pues nada, de investigación con la camioneta. Por aquí seguramente se va a coger oro en algún lado. Ah, y esos lading. Me dan un por culo estos lading, me dan unos largazos en el juego cada vez que salta el lading. Pero cosa mala, ¿eh? Y le tengo que bajar la calidad al juego para que no me tire tanto, pero estaba en ultra y podía perfectamente tirar en ultra no entiendo. 77 FPS. Es que no tendría que ir a 77 FPS. Tendría que ir a... A 60 juego. Mostrar FPS deshabilitado. Lo estoy viendo en Steam. Eventos relatorios, efectos de unidad intensiva, sistema de presión. Máquinas, ayuda de excavación, avisos, habilitado, pepita de oro. Vale. Deshabilitado, autoguarda en una hora, cabeza de habilidad, idioma español, dificultad normal. Y a ver si hay algún sitio donde pueda poner un límite de FPS o algo así, pero no, parece que no. A ver aquí en... Campeo de visión 60. 90, 85, 80, 75. 60, pañada completa, alta, vale. Yo qué sé, estoy por bajar un poquito la... La calidad gráfica. Porque es que para que me estés saltando ahí dos ratos los ladines esos de las narices. A ver, ¿dónde hemos llegado? Vamos a ver aquí el GPS. Nos hemos venido hasta para aquí. ¿A qué? De aquí no podemos hacer nada. Tendríamos que ir hacia la ciudad. Pero también me tenían cerrado. Ah, no, hemos ido por aquí. Entonces hay que volver para aquí e ir en esta dirección al banco a ver si podemos alquilar de algún sitio. Bueno, pues ya hemos visto que por aquí hay algún sitio, un hotel. Esto debe ser algún sitio más avanzado, ya lo iremos viendo. Vale, volvemos por donde hemos venido y en vez de ir a la derecha, tenemos que ir a la izquierda. Me estaba guiando yo mal con la flecha. A ver si es el lading. Hostia, que la vuelco. Pues mal, empezamos. Ah, todo lo queda. Oye, hace unos trompos el camioneto este. Ahora lo veréis. ¡Pum! Ahí está. Lo malo es que hay que quitar el freno de mano porque es como el de un coche. Si lo pones, se queda puesto. Y ya te sale el mensaje de aviso. ¡Quita el freno de mano! Vale, por aquí unas viviendas. Correcto, ya a la derecha está cerrado. Por aquí hay un caminito. ¿Lo estáis viendo el lading de las narices? No lo entiendo. No lo entiendo como esos lagazos. No sé si es normal o no. Tampoco tengo un ordenador tan miseria. ¡Joder! Ya lo veis en las especificaciones. En la caja de comentarios lo podéis ver en las especificaciones. El ordenador que tengo. No es un pepino. Pero, joder. Este juego solo tiene que comer con patatas. Más yendo a 76 FPS. Pero cuando sale el lading de las zonas. Me da un por saco. Bueno, pues vamos a ir a por oro. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a ir al banco. Vamos a ver si podemos alquilar un terreno. Si consigo arreglar también esto del lag. Ahí está. Aparcado. Nos bajamos usando la la F. Como si fuese... Por cierto. Ya apagamos el motor. Que no estamos por andar derrochando gasolina. Que a ver cuánta más necesitamos. Ay, las luces. Me las he dejado puestas. Que también gastarán batería. Totalmente lógico. Quitamos las luces. Ahí está. Venga, ahora ya sí. Ahora ya sí. Vale, el banco queda aquí en la esquina. Supuestamente aquí podrías alquilar una parcela o algo por el estilo. Usar. Parcelas, vale. Le podemos alquilar al viejo Arnold por 600.000. Alquiler, cero. 300.000, 500.000, 800.000. Vale, así vamos a ir a la del viejo Arnold. Por cero. El alquiler. Así que la alquilamos. Desbloquear, sí. Confirmamos. Perfecto. Vale, salimos. Tenemos 450 de dinero. Alquilamos la tierra y eso lo tenemos en la furgoneta. Así que habría que ir de compras. Así que... Vámonos de compras. Vale, lo primero. Arrancamos. Quitamos freno de mano. Ahí está. Que queda aquí la vuelta. Venga, que la tienda está aquí a la vuelta. Un trompo no va a llegar. Toma. Ahí está. Sueltas freno de mano para mover la máquina. Ya lo sé. Ya lo sé. A ver. Ahora vamos a pararnos aquí. Que esta es la tienda. Y vamos a coger como el kit básico. Apágate. Vale. El kit básico de sacar oro. Que es coger un cubo, unas alfombrillas y cuatro cosillas más, ¿no? A ver. Teníamos que coger por un lado, si no me equivoco, una bomba para la batea. Una. Cogemos. A añadir. No le he dado. Ahí está. A añadir. 151. De estas tienen que ser dos. Por lo menos para la primera máquina para hacer nuestros primeros oros. A añadir. Es verdad que tengo que bajar. Ahí está. Tengo que bajar un poquito el ratón. La sensibilidad del ratón. Porque aún bajada en el juego es la leche. Vale. Un poquito también de esto. A añadir. 50. ¿Cuánto nos queda de dinero? 450. Bueno, todavía no he ido a pagar. Entonces, esto, esto, esa otra pieza. Y un cubo. Y un cubo nos haría falta. Un cubo. A añadir. Perfecto. Y nos vamos a la caja que hay que pagar. El pedido total, 256. Pedido. Vale. Todo esto nos dice que nos lo encontraremos allá afuera. No hay falta que me lo vuelva a enseñar. Lo tendremos allá al lado de la furgoneta. Y hay que cargarlo en la furgoneta. En la camioneta. La camioneta. Mira, aquí está todo lo que hemos comprado. Cuando compramos, cosas aparecen aquí en esta zona de aquí. A ver, tú. Al maletero. Pum. Mira. Qué bien de pie la he dejado. Vale. La siguiente. Ahí está. A ver, el cubo. Corre. Eso es. Lo ponemos por aquí, por ejemplo. Tenemos por otro lado la bomba para la batea esta. La vamos a meter ahí mismo. Como vaya quedando. Y por último, esta última pieza. Que es el núcleo de mesa. No veo nada. Vale. Hemos llegado al coche. Vale. Está todo dentro. Vámonos. Vámonos al terreno que hemos alquilado. Y a ver si hacemos un poquito de oro. Si no he arrancado, claro. Ya, 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 ya arranco, ya arranco, ya arranco. Vale. El terreno del... Del Arnold este. Del viejo Arnold creo que era. Pon freno en mano. Mapa. El terreno que hemos alquilado, ¿cuál es? ¿Cuál está abierto para nosotros? Aquí. La parcela del viejo Arnold. Entonces, ¿no podemos marcar el GPS para que nos lleve hasta allí? ¿Qué sería? Por este camino de aquí. O sea, dejamos el banco. Venimos desde aquí. Entonces no podemos volver por el mismo sitio. El camino que baja por aquí. La vieja mina. Y aquí a la izquierda. No sé cómo vamos a llegar. Habrá que dar toda la vuelta por la factoría esta. Estas son factorías. Entonces habrá que dar la vuelta por la factoría esta. Y llegamos aquí a la parcela del viejo Arnold. Vamos a ver si lo consigo. Sin GPS ni nada. A ver. Quita el freno en mano. Son cosas que siempre se me olvidarán, ¿eh? Vale. Si hemos dejado el banco ahí. Y venimos desde... Venimos desde el lado derecho. Entonces tenemos que irnos por aquí. Vale. Si no me equivoco, ahí adelante el camino se va para otro sitio. Tenemos que meternos por aquí. Por este camino. Si no me equivoco. Es que estoy ahora mismo recordando solamente. A ver si el Wladink va a hacer que se largue el juego. Míralo. Ahí está. Ahí está. Lo habéis visto, ¿eh? Me cago en los Wladink. Hay que tener el mapa entero cargado. Oye, si sabéis cómo puedo quitar esto. ¿Por qué me está aburriendo? Ya le he hecho pruebas. Pero si lo sabéis. Oye, dejadlo en los comentarios que os lo agradeceré un montón. Bueno, por aquí vamos a ir a la factoría. Oye, eso yo probé un lobo o un coyote o algo así. Es que lo veis que lagazos más absurdos. Pero solo mientras estoy en la camioneta. Luego una vez que te pones ahí con el oro y tal y no sé qué. No da estos ruidos, ¿eh? Se porta bastante, bastante mejor el juego. Venga, hay que atravesar la factoría. Hostia, es que voy trompeando por todos lados, tú. Vale, aquí era a la izquierda. Mira, aquí sí que me voy a tirar un trompo. ¡Uh! Me encanta. Venga, tenemos que seguir por ahí. Vamos a ir a la granja del viejo Arnold. ¿Qué tenemos de temperatura? 10 días para el verano. Temperatura, un grado, ¿eh? Un grado tenemos. A ver, hay que bajar por aquí. Y esta es la fábrica del viejo Arnold. O sea, a ver, frena, frena, frena. Da marcha atrás. Venga, aquí tienes una buena camioneta. Aquí lo podemos ver. Welcome to Old Arnold Parcel. La parcela del viejo Arnold. He dicho la fábrica varias veces y es la parcela del viejo Arnold. Vale, hay que buscar el trocito de río. Que tiene que haber un trocito de río. Vamos a empezar ahí con nuestro sistema de sacar oro. Vale, esta es la parcela. Todos ya la utilizaremos más adelante seguramente. Pero ahora nos interesa. Allí que vemos esa caravana que va a ser para nosotros. Y aquí a la derecha hay un pequeño río por donde veis aquella cascada. Que es por donde vamos a empezar a trabajar. A ver. Deja caer la camioneta un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Frenamos, freno de mano. Apagamos el motor. Las luces sí que estaban apagadas. Y nos bajamos. Bueno, pues hay que instalar todo esto. Vamos a aprovechar el día que tenemos por delante. Vamos a ir sacando el material. Lo que pasa es que es eso. No veo dónde voy. Porque más o menos sé ahora al principio dónde quiero llevar esta pieza. Pero no sé dónde voy. Esto tendría que ir aquí. Eso es. Perfecto. Esa pieza la tenemos puesta. Que es la mesa de concentradora para batear. Venga, echamos una carrera por otra pieza. La siguiente pieza es la bomba. Que esto es donde vamos a echar la arena y esas cosas. Venga, la carrera, la carrera. Que ya llegamos. Que ya llegamos. Estamos. Pusar. Y tampoco sé cómo verlo de historia. Ahí a la derecha que se ve ahí arriba. En la esquinita donde el tiempo y todo eso que se vea historia. Venga, salvando la partida. Perfecto. Vale, ¿qué más tenemos que llevarnos? Tenemos que llevarnos las alfombrillas. Claro está. Vamos a coger primero una. Pin, pin, pin en la carrera. Y ahí la ponemos. Y vamos a por la otra. Ahí la tenemos. Y se lo ponemos hasta aquí. Bueno, pues por ahora, yo en lo que es el tutorial, he llegado a algo parecido a esto. De aquí, mira, Golden Retriever. ¡Ah, qué majo! De aquí en adelante sé lo que hay que hacer ahora, pero luego ya más adelante ya no tengo ni idea. Así que he probado las máquinas y tal, pero eso ya me lo he dado tanto preparado. Yo no he tenido que hacer nada. Es en plan de, mira, esto es una máquina. Prueba. Vale, el cubo lo voy a ir dejando de momento por aquí. De momento no lo necesito. Ahora lo que necesitamos es empezar a hacer funcionar esto. ¿Qué tenemos? ¿Veis ahí arriba? Una y dos alfombrillas. Y esto es el cazor relleno de esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger nuestra pala. Vamos a empezar a coger arenica. Y la vamos a ir echando ahí. Hacer dinero. Echamos una pala más. Ahí está. ¿A cuánto está? Al 33. Vamos a tardar un rato en llenar esto, ¿eh? Bueno, pues yo voy a seguir llenándolo. Voy a aprovecharme de que ahora el OBS tiene el botón de pause, que yo antes no lo tenía. Y mientras voy recargando todo esto, pues mira, le vamos dando al pause y ahora lo hemos todo recargado. Vale, quitamos el pause. Mientras estaba terminando de rellenar esto, me sale este mensaje. Tienes mucha suerte. Has encontrado una pepita de oro. Las hay para el comienzo del juego, sea más fácil y el progreso más rápido. Si no quieres ni usar ninguna ayuda, esa es la opción que recomendamos para la mejor experiencia del juego. Rechaza esta pepita, no volvés a encontrar ninguna. Pero yo la voy a aceptar. Que como más que nada, mirad, estamos con el 81%, más que nada, esto es para gameplays, tampoco podemos hacer que se alarguen tanto las historias. Pero si no, voy a estar continuamente dándole al pause al este. Bueno, tenemos esto al 100%. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues toda esta tierra que tenemos aquí acumulada, le vamos a echar agua para que vaya separando. Separando el barro, la tierra, el oro y demás. Entonces, todo lo que es menos pesado va a ir con el agua en esta dirección y va a ir hacia el río. Y el oro, que es un material, es un metal muy pesado, se va a quedar en estas alfombrillas, que son donde luego vamos a recoger nosotros el oro. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Cogemos el cubo, lo vamos a llenar de agua, y este agua la vamos a echar aquí, en la maquinita esta, que es que aquí pone mesa para bateas, pero sé que tiene otro nombre, no me acuerdo ahora cuál es. Para echar un cubo de agua, pues fijaros, hemos bajado ya el 80 y pico por ciento y vamos viendo como todo el material menos pesado se lo lleva el agua. Pues nada, es de que hacerlo unas cuantas veces, unas cuantas veces, y luego recoger lo que hay ahí. Entonces, lo de siempre, yo voy a seguir echando agua y enseñándolo. Bueno, pues ya hemos sacado toda la arena que había aquí, y el material que queremos está aquí. Si os dais cuenta, se puede ver incluso, a lo mejor hay un poquito dorado, un poquito dorado por ahí, que eso suelen ser pepitas. Esto que son las alfombrillas, están ahora al 9% cada una de ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que seguir cogiendo más tierra y rellenando esto. Cogiendo más tierra y rellenando esto. Y así hasta que volvemos a llenar esto al 100%. Así que, yo voy a seguir haciendo aquí el bujero, vamos a ver si vamos evolucionando un poquito con esto. Cogemos un poquito de tierra. Lo bueno es que se llena bastante rápido, ¿eh? Fijaros, está ya al 44%, y seguramente se puede hacer más rápido y mejor. Pero seguro, además. Vaya pedazo de agujero que estamos haciendo aquí, bien pegados a la máquina. Vale, al 60%. ¡Otra vez! Ahora hemos encontrado... Acabas de encontrar una pepita a gran tamaño de 26 onzas. ¡Ojo, eh! Vale, le metemos aquí. Y creo que ya nos falta más que esta última pala, ¿no? 78%, creo que le entran dos más. A ver. 89, sí, le entra una más, eso es. Perfecto, tenemos esto a tope al 100%. Mirad, ahora vais a ver el proceso entero. Volvemos a poner las manos. Cogemos el cubito. Le hemos dado una patada, pero bueno, lo recogemos. Rellena... ¡No lo tires! Cabezón. Que si no, luego no te haces de oro. Que queremos conseguir mucho oro y hacernos mega multimillonarios. Pues eso, echamos un cubito de agua. Si os dais cuenta, eso va bajando porque el agua se va llevando, lo dicho, los residuos. En la alfombrilla ya tendríamos, por ejemplo, un 12% de material. Porque no es oro, no es todo oro. Es material que tenemos que lavar, que limpiar. Correctísimo. 46, 42, 41, vale. Y dale con tirar el cubo, que lo uses. Eso que está, el 25%. Yo creo que con un cubo más de agua. Vemos como todo el material baja, ¿verdad? Y eso se queda al 0%. Perfecto. Bueno, pues el cubo lo volvemos a dejar por aquí. Y voy a seguir un poquito el proceso hasta llenar las alfombrillas, por lo menos, hasta un 30%. Así que yo me voy aquí a cavar como un campeón. Enseguida nos vemos. Bueno, me pilláis aquí ya echando los últimos cubitos de agua. He estado aquí haciendo un pequeño agujero. Nada, la verdad que tampoco es tan grande. Fijaros, ese ha sido el agujero que hemos hecho. Y lo dicho, tenía ganas de que esto llegase al 30% de las alfombrillas. Fijaros, al 31, 32%. Que no tires el cubo, cabezón. Si es que te dejamos un momento. Bueno, pues eso. Y le echamos ahora este otro cubito. Y así vemos el proceso completo de esto para el día de hoy. Eso ya se va a quedar al 0%, ¿verdad? Al 0%, vale. Pues de principio el cubo. El cubo, no sé qué iba a decir. El cubo lo dejamos aquí. Vamos a intentar sacar el oro. Mira, está pasando el agua. Ya pasó el último agua. Y lo que tenemos que hacer es llevarnos esto. La alfombrilla batea. No la recogemos. Y la vamos a meter. Aquí no. Nos la vamos a llevar dentro de la cabaña. Era, ¿no? Dentro de la tienda de campaña, si no me equivoco. Sí, eso es. Vale, pues esto lo podemos dejar... ¿Por aquí me dejará dejarlo metido? No, ¿verdad? Solo me dejará dejarlo apoyado en el suelo. Pues lo apoyamos ahí en el suelo. No hay problema. Tenemos que darnos varios viajes con estas cosas. Así que no hay ningún problema. El cubo ese no lo necesitamos. Vamos a sacar nuestras primeras pepitas de oro. Vaya. Bueno, por aquí nos llevamos este otro poquito. Esto lo vamos a ir dejando aquí dentro. Bueno, ahí mismo. Y tenemos que coger esto ahora mismo. Cuenco grande. No lo llevamos. Eh, que te quemas. Vamos a coger agua con el cuenco grande. Usar. Bien de agua. Correctísimo. Vamos a poner todo este agua. No pierdas nada por el camino, ¿eh, cabezón? Todo este agua nos la metemos aquí dentro. Vamos a dejar esto aquí. Pum. Con todo el agua. Vale. Eh... Lo primero. Tú. No podemos coger agua con este, ¿no? Claro, no hay nada ahí. Si hay que limpiar esto. Vamos, vamos a ver, cabezón. Ven, un segundo. Claro, claro. Esto lo he hecho yo mal. Hay que coger el agua con este. Por ejemplo, he cogido este por coger uno. Ya sabéis que una parte se me ha olvidado. Que tenemos que limpiar primero las alfombras antes de poder batear la arena. Entonces nos traemos esto aquí con agua. Tuku, tuku, tuku. Y esto sí que lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a coger las alfombrillas bonitas ellas. Vamos a decirle tú. A ver, que lo señalo bien. Usarlo. Plof, plof. Hala. Una alfombrilla limpia. La limpia la dejamos ahí. Y ahora cogemos la otra. Y lo mismo. Plof, 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 plof. Otra alfombrilla limpia para dejar ahí afuera. Ahora sí que podemos coger el cubo y ponerlo aquí en la batea. Eso es. Dejamos por ahí el cubo. Cogemos la batea y nos vamos a limpiar el agua. Ahí estamos. Bueno, esto es para moverlo así. Para bajar era en la F y en la R. ¿Puede ser? No. No, todavía no. Tengo que recogerlo porque todavía no lo he lavado. Esto se movía así. Esto así con el ratón. En la E era para parar. Así que no es en la E. Y ahora ya no me aparece... El logotipo volver a empezar a limpiar esto. Ahora. Vale, a ver. Mostrar controles. Arriba y abajo es con el ratón. Con los botones izquierda y derecha del ratón. Vale. Esto lo metemos aquí así en el agua. Con este poquito de agua nos vale y lo movemos. Mira, se ven por ahí un par de pepitas. Si subimos esto y quitamos un poquito de agua... Miradlas, ¿veis? A ver. Mira, se ven por ahí una... Dos pepitas. Solo dos pepitas. Uy, qué poquito. Bueno, ahora sí que le vamos a dar a recoger. Y es esta por un lado. Esa por otro lado. Vale. Vamos a quitarlo de recoger el este. Y vamos a ver si moviendo... No tendría por qué, pero voy a ver si moviendo un poquito más esto... Sacamos un poquito más de oro por aquí. No debiese. Ya lo habríamos visto, ¿eh? ¿No? Aquí no sale más oro. Bueno, pues voy a tirar todo esto. Salimos de esta opción. En la E creo que es. Eso es. Deja la bate ahí de momento. Coge el cubo, que he visto que todavía había más material. Y volvemos a batear un poquito más. ¿Queda material en el cubo? No, mira. Ahora sí que terminamos con todo. Tenemos 81 gramos de oro. Que eso es una pasta, ¿eh? Vale. Nos volvemos otra vez aquí. Usar. Vale. Bajamos a coger un poquito de agua. Movemos la tierra. No hemos cogido el agua. Ahora sí. Incluso podemos quitar una poquita. ¿Y qué tal nosotras dos? Tres pepitas ahí esta vez. Estoy viendo ya ahí. Vale. Vamos a bajar esto un poquito más. Para coger un poco de agua más limpia. Eso es. Tres pepitas. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Me ha parecido haber cuatro. Ojo. Vale. No, veo dos. Me falta una. ¿A qué le ha caído ahí dentro? Pues me daría mucha rabia. Porque insisto. Me ha parecido haber hasta cuatro. Pero dos a tres seguras. Pero ahora ya no hay tres. No. Esto cuando he hecho así el movimiento brusco de echar antes el agua. Ha caído para abajo. Como es una de las más pesadas. Y todo lo que se caiga ahí dentro no podemos recogerlo, ¿verdad? Nada. Todo eso nada. Y ahí no se ve ya la pepita ni se ve nada. Pues nada. Vamos a salir de esta opción. Vamos a dejar aquí la batea. Ahí estás. Y en el cubo ya no tenemos nada. Así que tendríamos que volver otra vez a hacer el mismo, el camino inverso. Pues nada más. De todas formas, 28 minutos de vídeo. Está bien para ir empezando. Vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Espero muchísimo que os haya gustado. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba. Yo os lo agradezco muchísimo. Me animo un montón a traer más contenido y más cosas al canal. Espero que os esté gustando Gold Rush The Game. Aquí la búsqueda, la fiebre del oro. Y nada más. Seguramente va a haber serie de esto. Acabo de empezar ahora mismo. Por cierto, estoy viendo ahí en la esquina. ¿Lo habéis visto vosotros también? Tenemos una sombra ahí afuera. ¿Que tenemos fantasmas aquí en la tienda? ¡Que tenemos fantasmas! ¡Fantasmas en The Gold Rush! Espero mucho que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un gran like, gran manita arriba. Suscribirse y campanita. Sobre todo estos segundos si llegáis nuevos. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en la siguiente serie. ¡Chao!